Oh Dios amado, en esta tarde de jueves, el 19 de junio de este año de vida que nos das, que bueno es saber Señor que no estamos solos, la alegría de la fe, la alegría de creer en ti, la alegría de confiar en ti, se basa en saber primero Señor que no estamos solos, que tú eres un Dios que siempre estás con nosotros, que gran noticia tenemos, que gran alegría, que gran esperanza, saber que un Dios tan grande y tan bueno siempre cuida de nosotros, siempre vela por nosotros, oh Señor como dice el salmista, tú no duermes ni descansas, no Señor, tú eres un Dios que siempre estás cuidando y velando de toda la humanidad y de cada uno de nosotros, Señor, te pedimos en esta tarde de jueves que bendigas a todos aquellos que están celebrando sus graduaciones a diferentes niveles Señor, para que este sea un tiempo de alegría familiar, pero también sea Señor una motivación para tantos niños y jóvenes y personas adultas que reciben la recompensa de su disciplina, de su esfuerzo, de su sacrificio, Padre bendícelos a ellos, ilumina y guía sus futuros, para que tú abras Señor las puertas de las oportunidades para cada uno de ellos, bendice también Señor aquellos que tienen la oportunidad y no la aprovechan, bendice a los maestros, a los educadores, Señor que no se derrame una gota más de sangre en ningún plantel escolar, en ninguna parte del mundo, protege también a los jóvenes y a los niños que ahora salen de vacaciones, para que Señor sus padres puedan proveer lugares seguros para ellos, que puedan descansar y puedan despejarse para recuperar energías y fuerzas para luego seguir con la labor de la inversión en la educación. Padre bendice nuestros trabajos, aquellos que no tienen Señor, ayúdales a conseguir una manera de proveer para sus familias, confiamos en ti, somos tuyos, bendice Señor a toda tu iglesia a través de la humanidad, bendice Padre a los líderes, a los obispos, a los sacerdotes, pastores, misioneros, al Papa Francisco, a los seminaristas, aquellos que buscan Señor esparcer la palabra de Dios por toda la humanidad, y a cada uno de nosotros, cuídanos, bendícenos y protégenos, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre todos los graduandos, sobre todos los planteles escolares, sobre los educadores, sobre los administradores, sobre la faz de toda la tierra y sobre mí, hoy y siempre, amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, Siempre serás mi rey y mi Dios. Toda mi vida rindo delante de tus pies, siempre serás mi rey y mi Dios. Siempre serás mi rey y mi Dios. Me cuento que en tu gracia, oh Dios, ay, yo gozo y paz para obedecer todo tu amor. Toda mi vida rindo delante de tus pies, siempre serás mi rey y mi Dios. Toda mi vida rindo delante de tus pies, siempre serás mi rey y mi Dios. Toda mi vida rindo delante de tus pies, siempre serás mi rey y mi Dios. Serás mi rey y mi Dios. Toda mi vida rindo delante de tus pies, siempre serás mi rey y mi Dios.